Para saber si dos fracciones son equivalentes, vamos a verificarlo con un producto cruzado. Quiere decir que una fracción con diferente número, ahora se está representando la misma cantidad, el mismo número. Luego el producto cruzado, como les decía, y veo si la multiplicación de este es igual a la multiplicación de estos dos. Entonces quiere decir que si yo tuviera un tres quintos, quiero saber si es igual a doce veintiagos. Ahora la multiplicación cruzada, entonces yo verifico que si tres por veinte es igual a cinco por doce. Tres por veinte, cinco por doce. Tres por veinte, sesenta. Cinco por doce, es igual a sesenta. Entonces ya veo que esta fracción sí es equivalente. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si tuviera cuatro séptimos es igual a doce sobre equis. Yo como puedo verificar, Hacemos lo mismo, quiere decir que cuatro por equis es cinco por doce. Cuatro por equis es igual a siete por doce. Lo hacemos exactamente igual. Entonces aquí se vuelve a multiplicación. Cuatro por equis es igual a doce por siete, son ochenta y cuatro. Equis es igual a ochenta y cuatro entre cuatro. Equis es igual a doce veintiagos. Equis es igual a doce veintiagos. Entonces, cuatro séptimos es igual a doce veintiagos. Es como lo sacamos. Equis es igual a doce veintiagos. Es igual a doce. A começar.